Ah, pues estaba a punto de ingresar a Albion para empezar a hacerlo de mis islas y eso, y me topo con esto, no sé de qué rayos me estoy hablando, pero se ve bonito, dice Escalación ¿Has conquistado un lugar en la historia de Albion y ha ganado la temporada 20? No sé específicamente, ah, entonces no era para mí este mensaje, no era para mí, igual y no, entonces estaba loco, olvídalo, falsa alarma, pensé que era para mí el rango este. A ver, actividades 10% en bastón de hielo, oh, recolección de madera, ¿en serio? ¿O es al refinar madera? Yo creo que bien puede ser al recolectar madera, ¿tendremos esa suerte? Oye, ya vi los anuncios, ¿qué más quieres que vea? ¿Qué más quieres que vea? Desafío del conquistador, soy un fracaso ahorita, ah, es este desafío del conquistador, me refería al otro desafío, soy un fracaso. Bien, pues te parece si en este video vamos a hacer unas de mis actividades diarias como no he, te dije que no había jugado en el video pasado, no, aquí no, te dije que no había jugado en el video pasado, entonces en este video te voy a mostrar pues mi día a día, tal cual, sin resumen ni nada, ni cámaras rápidas, en esta ocasión vamos a hacer todas las islas, vamos a una vez que terminemos a irnos a farmear madera, ya llevo como una semana, semana y media sin ir a farmear, entonces quizá ando un poco oxidado igual y muero en esta ocasión, porque tenemos que ir a zona roja a farmear la madera, más con ese 10% extra rico y delicioso que tenemos por ahí, y pues esto es mis actividades diarias, muchos se preguntarán, oye, ¿qué haces? ¿cómo administras? No es la gran cosa, simplemente para administrar tienes que asegurarte de tener suficiente alimento o de producir suficiente alimento para la cantidad de animales que tengas, si es que quieres alimentarlos tú mismo, si no tienes problema con andar haciendo órdenes de compra en los mercados para acabalar y alimentar a tus animales, pues entonces eso no sería ningún problema, ya decidirás tú cómo lo haces, si quieres producir toda la comida en sí, o si únicamente te basta con hacer órdenes de compra y después alimentar a los animales. En esta ocasión les había dado foco casi a tres islas, porque ahorita me sale ya un poco barato el foco, he de decirlo, mira, ahorita simplemente déjame plantar esta parcela y después hago un corte para pasar a otra isla, mira, por ejemplo, ya me cobra 165 de foco el regar una testa de zanahorias, entonces es mucho más barato hacer esto, porque no sé qué tanto se me pueda reducir una vez que estemos en nivel 100 de las zanahorias, ay, no debía haber hecho eso, no debía haber dado foco, porque el foco es mejor darlo cuando subamos de nivel. Mira, somos nivel 80, ahorita estamos a 74%, quiere decir que ahorita vamos a subir a nivel 81 y es mejor que me aguante el foco para usarlo después. Déjame replantar toda esta isla. Listo, esa fue la última. No sé si el video dejaré el audio del juego de fondo, porque ahorita ha tenido problemas, yo no lo escucho mal, pero ya cuando lo estoy editando se escucha mucha estática de fondo y es el juego. No sé por qué me salta esa estática, quizá con el tiempo se arregle, entonces por eso quizá mutee el sonido de fondo del juego, ya veré qué hago, pero he tenido ese pequeño detalle. Te digo, yo lo escucho bien, yo no escucho ninguna estática de fondo, pero ya cuando lo estoy editando, por ejemplo los pasos del jabalí, sí se escuchan bastante toscos, así como si estuviera muy saturado el audio, cosa que no lo está, entonces por eso es medio raro todo esto y puede ser el caso que si no escuchas sonido de cuando estemos allá en zona roja parmeando, pegándole a las serpientes o incluso ahorita del sonido de las zanahorias, pues puede ser que sea por eso. Simplemente ahorita quería que vieras cuánto nivel se sube. Créeme que ya que estoy en nivel 80, bueno casi ahorita en 81, sí se siente muchísimo el cómo tienes que avanzar. Es muy lento el avance ya ahora. Si te dije que nivel 40 era lento y ahorita en los 80 es mucho más lento. Mira, ya desbloqueamos el burrillo ese. Porque, a ver, yo creo que cada dos días, máximo tres, hombre déjame de aventarme esto en la cara. Yo creo que cada dos días, máximo tres días, cada tres días estamos subiendo un nivel. Imagínate, cada tres días subir un nivel, pues tienes que hacer los cálculos ya para ver con 20 niveles que me hacen falta, serían alrededor de 60 días que me tomaría subir a nivel 100. Para que veas que no es algo rápido y que yo no exagero cuando te digo que cualquier actividad que hagas de Albion requiere de semanas, de meses para poder sacarle una rentabilidad enorme. Y vale mucho la pena especializarte en algo. Tristemente no te puedes especializar en todas las ramas, o bueno, sí que puedes, pero te demoraría muchísimo tiempo. Ya hablamos de años en el juego para, no sé, ser experto criador, ser experto agricultor, ser experto chef. Entonces, si quieres ser dueño de muchas ramas al máximo, te vas a hacer a la idea de que vas a durar años jugando este jueguito y administrándolo. Pero nunca te empieces a pensar, uy, mira, me va a tomar dos años o un año y medio de llegar a tope en estas ramas que quiero jugar, entonces ya no lo voy a jugar. No, porque el punto es jugarlo sin que estés pensando en el tiempo. Ese es el punto. Estar disfrutando día a día, pasar el rato. Ya verás que después ni lo vas a sentir y vas a decir, ah, mira, ya estoy en el máximo espegue en esta y en esta y en esta actividad y ni me di cuenta. Porque ando simplemente centrado en mis actividades, a lo mejor en los del gremio, a lo mejor en mis amigos que nos vamos por ahí a cazar y mis islas son totalmente secundarias. Ya, detalles como esos. El punto es no sentir el tiempo y no preocuparse por eso. En el capítulo pasado, los comentarios que he visto hasta el momento me han dicho ciertos métodos que tienen para, bueno, no me los han comentado de detalle, simplemente ahí tú lo puedes ver en los comentarios. Dijeron a grandes rasgos lo que hacen y cuántas ganancias aproximadas tienen. Entonces, hay mucha gente que tiene muy, muy buenas ganancias. Hablaron de 20 millones, de 6 millones, de 10 millones. Entonces, creo que les va muy bien dependiendo de las actividades que se dediquen. Hay muchos farmers que me ven, eso es increíble y claramente van a estar mucho más avanzados que yo. Me he topado en varios comentarios donde ya me dicen, no, yo tengo maxeadas las 5 ramas y cuando voy a las mis o cuando voy a X mapa, agarro de todos los recursos porque me centro en refinar todos los recursos. Imagínate, ¿no? Qué padre ha de ser poder ir a un mapa y poder llevarte la piedra, poder llevarte piel, T7, T8 y refinarla después bien a gusto. Así nunca tienes pérdidas porque si se devalúa, no sé, ejemplo, la piedra, tienes los otros 4. Y si se devalúan 2, tienes los otros 3. Así que siempre vas a tener un escape para poder vender y tratar de conseguir algún ingreso, de tratar de existir aquí en el juego. Ahorita el premium, porque también vi un comentario que me dijo, ¿en cuánto está el premio ahorita en la actualidad? El premium está en 20.6 ayer que me fijé. Ahorita me vuelvo a fijar. Simplemente déjame terminar de plantar esto. Aquí está. Veamos. No, no es aquí. Veamos. 22. Ayer estaba en 20.6. Me fijé como por la tarde y subió 400 mil. Pero ha estado rodando así entre esos precios en estos meses. Ha estado en 20, de repente en 21, 21.500, 22, 22.500. Se vuelve a bajar a 21.000. Entonces, como aquí ha estado rodando mucho en esos precios y yo pienso que ahí va a seguir. No creo que se vuelva a bajar en la vida a 17, a 16. Al menos no creo. Quizá en algún punto cuando ya no haya mucha gente, que tampoco creo, porque Alvion es un juego en crecimiento. Imagínate, salió hace como 6, 7 años el juego y ya cuánta gente tiene aquí. Los que aprovecharon al inicio, en su momento, en la beta del juego y todo, son los más ricos de Alvion. Tienen maxeadas muchas cosas porque ya tienen rato jugándolo claramente. Y eso ha de haber sido una experiencia única cuando podías hacer muchísimas más cosas que ahora ya no están. Por ejemplo, te dije que hace como un año aproximadamente, la gente vivía mucho de las islas con trabajadores. Se hacían 24 islas, 22 islas, 30 islas, 40 islas y no las usaban para el cultivo como yo. Las usaban única y exclusivamente de trabajadores. No sé de cuáles trabajadores. Yo nunca me informé de ese tema. A mí siempre, yo que empecé a jugar por ese entonces, cuando todo mundo vivía de las islas de los trabajadores, a mí nunca me llamó mucho la atención eso. Yo siempre me fui por el lado de la crianza, de la agricultura. Empecé con los bueyes. Y los trabajadores que yo puse eran de recursos. Había puesto trabajadores prospectores, que son los mineros, que te pueden traer recurso de mineral y todo eso. Y ahorita ya tengo los trabajadores leñadores, tengo trabajadores prospectores. Y me gustaría ahora meter trabajadores agricultores, que son los que recogen el algodón. Porque estoy acumulando ya algunos libros de algodón T5. Y no, bueno, depende. Hay días que no se venden mucho en el mercado y hay otros días que sí se mueven bastante. Pero si le quieres sacar un poquito más de ganancia, la verdad, de renta mucho. Bueno, tal vez no renta así exagerado. Pero a mí sí me beneficia el hecho de darle ese tipo de diarios a mis trabajadores y que me traigan más recursos para después yo refinarlo de nuevo. Ay, a la isla que sigue. Me interesa lo de las coles. Porque aquí es donde te digo, mira, vamos acá a Barbosa. Es la isla de Barbosa. Aquí es donde te digo que sacamos como 320, 330 coles por cada día. Fíjate, ahorita en el inventario no traemos ninguna col. Tenemos 56 semillas de coles. Para que veas cuántas semillas vamos a obtener de retorno. 56, yo no utilicé foco en esto. Ya somos nivel 25. Tomamos estas cuatro que vienen. Estas cuatro, estas dos, estas dos. 52, te dije, ¿no? Te había dicho, porque creo que ya se me olvidó el número por estar hablando. 52, deja pienso en el número para que ya no se me olvide. Y ahorita vuelvo a decirte las cosas que te estaba diciendo. ¿Y con cuántas terminamos? 83. Obtuvimos 31 semillas de 36. Aún así, es un 80% de evolución y no un 100%. Recuerda que estas semillas, si las compras aquí con el mercader de semillitas que tienes en la isla, te van a costar 10,000. Si las compras en el mercado, dependiendo en qué momento lo hagas, te podrán costar 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Va a depender mucho de tu suerte y del momento en que lo estés comprando. Y las coles que obtuvimos fueron 330 de estas cuatro parcelas. 3,20 a veces puede salir, 3,30, pero se va a mantener por ese rango. Por lo tanto, para que yo pueda juntar 1,500 o 2,000, simplemente tengo que esperar días para poder ir a hacerme cargo a las cocinas y también a las carnicerías. Podría hacerlo todos los días, pero no le veo mucho el chiste, porque ahorita como estamos en un nivel 82, creo, en lo de las tortillas, pues un día no me va a hacer subir mucho de experiencia. Por eso me espero hasta juntar unas 2,000 coles, 1,000. Y ya te había dicho que también puedo hacer órdenes de compra de coles si me quisiera gastar todos los ingredientes, pero no es lo mío, no voy a hacer eso. Aquí 354 de foco si se lo quisiera dar a las coles, pero no se lo voy a dar porque fíjate el por qué. Bono de riego, 40%, más 80, sería 120. Tengo la garantía de que me va a devolver una semilla y un 20% de probabilidades de que me dé dos semillas, pero prácticamente es casi nula la posibilidad. No es cero, ahí está, pero es casi nula. No es muy común que suceda eso. Por eso es mejor que te deje en 80, así no le pierdes nada y simplemente tienes que reinvertir en dado caso de ser necesario. Aquí en esta isla me equivoqué, planté los pollos ayer, que vine por ellos, saqué patos y planté pollos en lugar de patos. Y así que ahora toca recoger a los pollos y plantar patos en lugar de pollos. Nos llevamos a estos, lo mismo de siempre, van a salir 72 pollos porque tenemos dos islas de pollos. Ah, yo ya venía muy campante a dejar esto, y estuve a punto de plantar los patos y darles de comer. No, no hagas eso. ¿Por qué? Porque en un principio lo hacía, después de recoger zanahorias y coles me venía acá a plantar a los animales y darles de comer, pero adivina qué. Se me consumían las coles automáticamente sin que yo me diera cuenta. ¿Por qué? No sé. Al parecer el juego tiene una prioridad de darle de comer a los animales el tier más alto de comida que tengas en el inventario. Porque si yo tenía, ponle 1,375 zanahorias para utilizar de alimento y le daba coles que solo tengo 3.30, quiere decir que le da prioridad a un tier más alto para hacer alimento. Entonces yo ahora a partir de eso, que noté, me regreso acá a la base, dejo las coles que es lo más importante para mí y dejamos todas las semillas. Además así también nos aligeramos un poco la carga. Ya después le meteré foco a las islas de las zanahorias. ¿Y cuánto es lo que comen los animales? En mi caso comen 1,440. Entonces 1,450 que vamos a llevarnos de comida. Las crías me aventaron 20 pollos, las gallinas que recolectamos, más 59 que tengo acá, tenemos 79. Entonces sí es posible hacer las cosillas. Hay que regresar ahora sí a plantar patos en lugar de pollos, como te dije. Así es como terminamos. Me sobraron 9 de estas, 32 zanzarinos, 27 pollos. Hay que hacer unas órdenes de compra, tanto de zanzarinos como de pollos, para no quedarnos en la miseria total. Ya tenemos 216 gallinas, 108 gansos. Volvemos a dejar más huevos. Todo esto cuando lo procesemos, pues ya nos va a retribuir. ¡Ah, los garrapresta! Ya ni me acordaba de ellos, fíjate. Ya ni me acordaba de ellos. Les tengo que dar de comer. También falta checar la isla de Brasilien para ir por el cardo este dragón. Yo creo que voy a ir a tener que hacer una venta porque con lo que sale hoy, junto a mil unidades de cardo. Entonces tenemos que ir a venderlo y encargar posiblemente otras 27 unidades de semillas ahí mismo en el mercado de Brasilien. Ahorita te lo enseño cuando estemos allá. Simplemente déjame darle de comer a estos y ya me retiro. ¡Ah, esto es de lo que me refería! Mira, tomamos esto, 19 semillas. ¡Ah, igual no va a ser necesario ir a hacer orden de compra hoy! Bueno, simplemente por precaución podría funcionar. Porque no quería hacer eso. Simplemente tomo esto. A ver si salta un nivel. Estamos en 45% y no creo que salte nivel. Ya te iba a decir a ver si salta nivel o de química. Bueno, de las plantas estas para alquimia. 77%. ¡Oh, no estoy seguro de si salta nivel o no! 90%. Sí, sí saltó. 85%, nivel dominado. Y por acá otro nivel más que vamos a subir. Nivel 32 de lo de Cardo Dragón. Tenemos 41 semillas para usar. Y ahora solo es replantar esto y yo creo que sí me voy a animar a vender. 14 semillas de nuevo. Acá 970. Pero el ciervo, no, no, el ciervo no. ¡Maldita sea! Bueno, estamos jugando. A ver, reemplazo. Perfecto. Y ahora ya con el buey sí puedo llevar sin problemas todo esto. Vamos al mercado a hacer una orden de venta de estas plantas de Cardo y hacer una orden de compra de semillas. ¡Ah! Tenemos aquí una. Bueno. Vendemos esto. ¿En qué precios están? 4.42. Está barato. Está muy barato todo esto. Se mueve por... Cuando tengo suerte hasta por 520. Y normalmente entre 4.80 y 4.90. Ese sería su precio normal. Ahorita está algo devaluado, ¿eh? Está en 4.42. Está bien. Van a ser 410 mil. que le vamos a sacar. Más aparte, vamos a poner semillas de Cardo. 4.10 mil, te dije, ¿verdad? Orden de compra. ¿Qué pasaría si pongo aquí 27? ¿Ah, sí? 257. Realmente no es muy necesario. 9.320. La semilla en la isla te cuesta 10 mil. ¡Ah! 10 mil. De 27 serían 270 mil. Aquí son 257 mil. Las voy a comprar en la isla. Paso de dejar una orden de compra aquí. O sea, está a un precio costoso. Entonces, no, paso de comprarla acá. Prácticamente es mejor comprarla en la isla por el simple hecho de que a veces dejas la orden de compra y inmediatamente te enciman otra de alguien más o te enciman cinco o te enciman diez y terminas actualizando el precio y eso te cuesta a un suponer cinco mil de oro cada actualización. Y con esas actualizaciones que estás haciendo terminas pagando más a lo que si le compraras directamente al señor que tienes aquí de las semillas. Este es el tipo de situaciones que te digo que a veces renta mejor comprárselas directamente a este señor que andar por allá haciendo experimentos. mira aquí está semillas de cardo dragón si ocupas veintisiete pues ya está veintisiete doscientos setenta mil comprar inmediato y se me suben y voy a recibir cuatrocientos diez mil de lo que acabo de dejar entonces hay ganancia porque son ciento cuarenta mil de ganancia que estoy obteniendo no tengo pérdidas. Bueno estamos por llegar a nuestro a nuestra entrada como es lunes en la tarde yo sospecho que debe haber campers en el túnel por el que siempre paso y estoy seguro de que podría morir simplemente te muestro lo que llevo las mismas herramientas de siempre ah llevo el pico ¿por qué demonios me traje el pico? ah no me fijé en eso sabes no me di cuenta que me traje el pico bueno si me matan pues se van a llevar ¿cuánto más? cien mil extras si me matan llevo tres diarios de guardabosques que son los de piel cuatro de agricultor uy me parecen poquitos debe haberme traído ocho llevo doce de leñador la agregué en esas cosas debí haberme traído más diarios un poquito más tampoco la gran cosa un poquito más de diarios pero si la regué en traerme el pico ahí veo piel t4.1 como te digo no tenía tiempo de no farmear pues quise estrenarme de nuevo aquí con ustedes así que espero no estar demasiado oxidado acaban de matar a alguien por ahí en el minimapa cerca de aquí pero solo hay un ganker en el mapa ya sabes que no hay que confiarse por lo menos aunque haya uno porque siempre es peligroso puede ser uno pero con mucho espectro traigo las habilidades correctas está muy quemado esta zona claro está cerca de la entrada es normal que esté quemado siempre las zonas cercanas a la entrada van a estar muy muy desgastadas ve alguien acaba de pasar por aquí ahí hay troncos que están desechos por eso conviene adentrarse a la zona roja porque siempre los primeros mapas que están pegados a una zona segura suelen estar así espera escuché a alguien desmontarse pensé que me llevaba el árbol más rápido es que acuérdate que el tipo este andaba aquí cerca en la entrada oye espera que es eso es un tesoro algodón poco común 6.1 ah pues mira a ver si llegamos honestamente no creo que lleguemos y más porque se me están atravesando estos árboles es que yo no tengo corazón para dejarlos así hay un tesoro acá en la esquina que apenas lo veo y yo no puedo pasar así como si nada árboles completamente llenos del T5 porque el T5 es precisamente mi tier favorito hasta ahorita todavía no llego para que lo sea el T6 porque para el T6 todavía me falta cierta cantidad de spec para recogerlo a una velocidad comprensible mira acá hay T5.1 yo pienso que ya no voy a llegar para ese algodón sabes ya fue pero es que yo soy feliz así recogiendo esto si me daría experiencia porque está encantado pero F mira me voy a deshacer de esa serpiente espera no voy a volver a montar es que acaba de entrar un ganker y a mí no me gusta estar cerca de la entrada peleando no importa que sea contra una serpiente eres muy ruidoso cuando estás peleando y más cerca de la entrada eres muy vulnerable ya me ha pasado que he muerto cerca de la entrada por eso no quiero repetir esos errores si me voy a poner a farmear piel prefiero que sea en una zona más céntrica donde no tenga entradas ahí a un lado oh mira ay aquí hay un OT5.1 estoy tratando de quedar un poco callado para escuchar mi entorno si escucho golpes peleas alguien desmontándose siempre es bueno que intentes tantear un poco el área antes de hacer cualquier cosa si te preguntas por qué no uso la E porque no qué tal si me emboscan aquí yo gasté la E para las hitear este tipo no prefiero aguantarme la E y seguirlo golpeando con las otras habilidades la E es mi ruta de escape más rápida que tengo me recomendaron por cierto en otros videos que he subido que me cambiara unas botas que sean de una velocidad más explosiva y no de escalado específicamente las del minero ya ves que con las del minero puedes correr un 120% más rápido y con estas es escalado precisamente la velocidad es algo que ya había pensado porque mientras tú estás agarrando velocidad con estas botas pues imagínate si el otro trae velocidad de explosiva de que solamente le dure un ratillo pero suficiente para alcanzarte y meterte purga a las botas pues te las jode sería mucho más sencillo que intentaras alejarte un poquito pero después si resulta ser al revés de que él trae botas de velocidad de escalado y tú traes botas de velocidad explosiva pues tú podrás correr muy rápido y alejarte de él pero después él te alcanza conforme más vayan subiendo sus botas entonces siempre puede resultar contraproducente una u otra cosa oye igual el gankercillo ese que entró al mapa se fue a cuidar el algodón porque acá sigo viendo el tesoro de algodón entonces puede que esté campeando aquella zona por si alguien va a recoger el algodón también esas son las ventajas de no ir a esos puntos porque te lo ponen como cebo te lo ponen como cebo a ti que eres farmer dicen ah mira a ver quién se acerca como mosca a la miel y ya cuando se acerque lo atrapamos y lo matamos no escucho a nadie más dónde rayos están los farmer que al principio acabaron con todo lo que estaba cerca de la entrada no sé tú pero yo odio a estos asquerosos animales como esta ranita ya entró otro más si yo te contara la cantidad de veces que estos asquerosos animales como la rana me ha tanqueado habilidades cuando traía el bastón de mago que lanzó las CUS para matar a un tipo que ya iba abajo de vida apareció un animal de estos en medio de mi habilidad y pum se lo tragaba y el tipo de ese se escapaba o yo quería saltar a algún sitio y aparecía un animal justo en ese momento y le daba click al animal y no me respondía la habilidad entonces odio odio con todo mi ser y todo mi corazón a esas ranillas espero no estar oxidado y tener la vista aguda por si alguien se aparece por aquí porque no me gusta mucho farmear por esta zona porque estoy cerca de la entrada de abajo y de arriba o perdón la entrada de la izquierda y la de arriba prefiero estar abajo farmeando pero también a veces las zonas más obvias pueden resultar no siempre pero en ocasiones pueden resultar ser las más seguras por lo mismo de que son las más obvias mira aquí se ve que alguien acaba de estar farmeando se llevó a todas las víboras esa víbora de arriba que vimos ha de tener una carga esta también y esa también porque ahí están los esqueletos entonces para mí que todavía no se alcanza recuperar aquí me puse prácticamente al lado de una entrada por eso mientras más en silencio mejor mira acaban de entrar tres lindos jugadores me gustaría ir al fondo no sé qué pensar de ese del búho porque precisamente eso es lo que suelen traer y eso de qué me perdí a ver esta zona está un poco quemada cuatro enemigos yo pienso que entraron por arriba pienso que entraron por acá arriba es que acá en la parte de abajo es donde está más cerca la madera te digo me vas a perdonar si me quedo callado pero simplemente para estar escuchando siempre que te vayas a adentrar a una zona trata de escuchar ya subió cinco personas me refiero a cuadrantes pues bono de recolección más dos ni siquiera le he estado prestando atención a eso de la madera recuerda recuerda que tenemos un evento que dice que 10% extra en madera no dice si al refinar madera no creo que ha de ser al refinar madera sabes si ha de ser al refinar madera porque así decía el de piel que hubo hace unos días 10% en piel entonces te da un poco de extra cuando vas y refines sí entonces es cierto cuando dice de recolección es claro y te dice bono por recolección de madera y ahorita no lo dice escuché una montura que viene para acá no sé por qué lado pero lo escuché igual solo en este video alcanzamos a farmear únicamente media hora porque por los 20 minutos que estuvimos haciéndonos cargo de la isla bueno de las islas solamente esto podría ser media hora y ya después yo me pongo a farmear otra media hora fuera de cámara porque esto es lo que me suelo quedar a farmear normalmente máximo una hora si tengo más tiempo libre me viento dos horas a farmeando pero es raro cuando me suelo quedar dos horas a farmear normalmente siempre es una en todo el día solo farmeo una hora en todo el día por eso no suelo tener muchos millones guardados porque solamente farmeo una hora al día con suerte pero si hubiera días en que por ejemplo me pusiera a farmear unas tres horas por día supongamos sí conseguiría muchos más recursos pero pues tengo más cosas que grabar tengo que editar los videos pues por eso no me suelo quedar demasiado tiempo las islas es una buena opción para eso sin era un jugador normal los islas son buena opción para esos ingresos pasivos cuando no sueles tener demasiado tiempo para jugar albion entonces es bueno que tengas algo que te genere un poquito de dinero aunque no sea tanto como el farmeo pero ya con que te genere algo es ayuda otra vez escuché una montura es ese tipo viene otra están bailando aquí cerca de mí o es porque están pasando hay siete jugadores hostiles en el mapa no me voy a poner a pelear ahorita con las serpientes mira hay veces que me voy a zona segura y que estoy farmeando tier 4 y tier 3 y en esos momentos que voy que me puedo poner películas de fondo y todo eso para prestarle más atención a la película que a lo que hago en sí es cuando aprovecho también para farmear la piel como no soy T8 todavía pues tengo esa tranquilidad ya cuando sea T8 en lo de piel ahora sí me tomaré más en serio lo de recolectar la piel aquí pero había algo había algo por este lado y también toma en cuenta que no siempre porque veas muchos pecas en el mapa significa que vienen específicamente por ti pero si te habrás dado cuenta desde hace rato hay entre 2 y 3 jugadores en este mapa pecas estoy hablando entonces eso quiere decir que aunque suba a 7 jugadores como ahorita que subió a 7 aunque suba a 7 los otros están de pasada pero al parecer 3 están fijos en este mapa donde están no sé pueden estar explorando o pueden estar campeando pero por lo menos 3 son los que sí están buscando matar a alguien en este mapa así es como tienes que leer poco a poco tu entorno ahorita hay 5 por esta zona es donde hay más madera allá para la otra sí hay sí hay pero está un poco más solillo por eso estoy aprovechando y llevándome un poco más la de este lado y si te diste cuenta la razón por la que están pasando varios jugadores en esta zona en la que yo estoy farmeando es porque es pasada en diagonal los que vienen de abajo tienen que llegar al lado izquierdo por este camino atravesando en diagonal a eso es también a lo que me referí en otro video donde te dije que trates de ver cuáles son las zonas más transitadas de cada mapa porque cada mapa tiene áreas que son más transitadas que otras y hay otras zonas que no son tan transitadas que son ideales para estar ahí aventado farmeando un ratillo un ratillo porque te acabas los recursos que hay por ahí y después ya no sirve de nada al parecer ya alguien se quedó con los recursos de aquí abajo encontramos al culpable es un tipo que también está farmeando madera míralo está farmeando madera pero la zona ya está quemada tanto por él como por mí hay que cambiar de mapa entonces hay cuatro gentes aquí pero a ver me voy a hacer para abajo tenemos T6 a la izquierda muy bien entonces sí traigo pico así que me podría ir al mapa de abajo para farmear un poco de mineral oye me gustaría me gustaría pero creo que apuesto más por el dinero porque como nos quedamos en ceros en madera almacenada creo que necesitamos meterle un poco de ganas al farmeo de madera para volver a tener un poco de dinero con unos 6 millones que tuviera almacenados ya en madera cruda me bastaría porque esos 6 millones si los refinas todos subirían como a 8 millones 10 millones todo dependerá de si la mayor cantidad de esa madera es encantada uy por ahí no voy a poder pasar voy a hacer mucho escándalo al parecer aquí también hay dos personitas y en este mapa sí sí están pero te digo no quiero pelear con animales cuando sé que hay pecas en el mapa y ellos tienen la ventaja ahorita del visitante porque estos dos pecas que están aquí son los que ya estaban presentes en el mapa antes que yo entrara por lo tanto yo no sé en qué parte del mapa están yo las tengo las de perder hasta que no vea dónde están estos dos pecas que vea una calaverita o que me los aparezcan por aquí hasta que no vea dónde están no me conviene hacer ninguna actividad brusca porque lo ideal es saber la posición de los pecas y así sabes cómo moverte si vale la pena o no ponerte a matar o a farmear claro todo depende si fuera un jugador que tiene mucho spec me daría bastante igual donde estén o si me salen ¿por qué? porque los podría bajar pero como no traigo spec y en cambio si traigo dinero cargado conmigo me tengo que cuidar de esa manera mira no hay nada de fibra T6 se la han llevado por lo menos habrá madera T6 sí dos cargas esto es lo malo de zona roja te diría que vale la pena zona negra porque te encuentras mapas de T6 más abundantes pero es que es lo mismo también en zona negra mientras más HOs tenga un mapa de zona negra más tránsito de jugadores va a tener por ahí y hay mapas que en serio están bastante quemadísimos de la zona negra que te tienes que aventurar demasiado al fondo para conseguir un mapa que esté medianamente cargado estos dos jugadores ya tienen rato aquí no se han ido así que recuerda que cuando hay dos que llevan rato bien puede ser porque estén campeando un sitio o porque están explorando la zona en busca de de farmers como yo tengo como todo tengo todo el volumen a tope cada vez que me pongo a talar la madera escucho todo el sonidote del árbol talándolo y no escucho no puedo escuchar otra cosa es una desventaja si andan explorando podrían estar por acá a veces se ponen aquí creí que estarían acá pero no hay nada dirá los andas buscando no es que los ande buscando simplemente quiero saber dónde están porque por lo menos si se van a quedar en el mapa un rato yo voy a estar aquí en el mapa un rato me gustaría ubicarlos para saber qué tanto puedo andar vagando en ciertas áreas de la zona bueno del mapa pero no los veo no quería activar esa candileja al parecer hay otro farmer de madera aquí ves pasó por aquí no entonces eso ha de estar quemado vamos a volvernos a subir porque no farmeamos bien toda la zona de aquí si están podrían estar del lado donde está el camino abaloneano este un árbol t6 con cuatro cargas cuatro de cinco cuánto tiempo llevamos me interesa 12 minutos es lo que queda llevamos 18 minutos aparentemente farmeando y ni los he sentido créeme que porque he estado atento a otras cosas ni he sentido esos minutos cuántos animalitos t6 para poder matarlos y cuánto llevamos en el mapa 807 mil claro pero por haber traído el pico aumentamos en 100 mil más nuestro valor de inventario entonces no llevamos la gran cosa ponle tú que llevemos unos 400 mil 400 mil de ganancia más o menos hay detalles que mucha gente no toma en cuenta como por ejemplo que un ganker va a ser más fácil que te vea él estando por ejemplo una parte alta y tú está en una parte baja tú no lo vas a poder ver a él que está acá arriba y él si aquí arriba te puede ver acá abajo por eso debes de también tener ese tipo de cosillas en cuenta y es algo que podría pasar desapercibido por la mayoría de jugadores no me pegues no no justamente estoy a rango o sea un toquecito más y me llevaba el árbol pero al parecer me hace falta subir un nivel más o bien podrían estar esos dos FK porque tampoco es muy normal que haya dos jugadores hostiles si no te los hayas topado en todo este rato llevo como 9 minutos en este mapa por favor ahorita cae una zona elevada así que ellos me podrían ver más fácil a mí que yo a ellos ten cuidado cuando estés cerca de una zona elevada porque siempre vas a llevarlas de perder ahí están los andaba buscando me iba a agarrar se tiró las botas y se tiró el combo de la E y todo eso por eso tiré el fantasma luego luego si me agarraba el salto me iba a bajar mucho ¿sabes? ya los encontramos desgraciadamente están justamente patrullando el área más viva en cuestión a recursos de este mapa ¿por qué? porque déjame mover un poquito para acá mira aquí en toda esta parte de aquí y de acá hay muchos recursos y justamente andan patrullando esa zona eso quiere decir que estos tipos no están por casualidad en este mapa se han de conocer el mapa y por eso decidieron venir a cuidar justamente esa área porque como te acabo de decir es donde se junta mayormente más cantidad de recursos así que lo han de conocer bien pero yo también me conozco muy bien ese punto donde estaba necesito estar muy atento a los pasos a la velocidad te dije que los mobs se mueven muy pausado y los enemigos corren mucho más rápido ahorita van a volver a venir para acá ¿por qué? porque acaba de salir un cofre justo a mis espaldas van a venir para acá y me van a ver así que me tengo que quitar de aquí ese tipo de eventos es lo que te digo aquí también yo llevo las de perder estoy en un punto bajo y esta montañita es un punto alto por lo cual si vienen pasando por ahí ellos me van a ver primero que yo a ellos y me van a saltar ya que vi que uno traía la vara de doble filo si no me equivoco bien no se escucha nadie galopando te dije que esos dos estaban patrullando porque ya llevaban mucho tiempo en el mapa y no es normal eso generalmente los que están campeando se suelen aburrir pronto dicen no pasa nadie por aquí vámonos a otro mapa pero los que están explorando por lo mismo de que se están dando vueltas en el mapa suelen tardarse más cuando están en una zona entonces hay que también te digo checar ese tipo de cosillas el cofre los va a distraer me iba a ir del mapa porque si están dando vueltas constantemente me iban a dificultar el farmeo pero el cofre los va a distraer por completo se desbloquea en un minuto 28 entonces puedo ir a farmear esas áreas que ellos estaban patrullando están un poquito más al sur donde me los tope es un poquito más al sur lo malo de esta zona es que tiene muchos enemigos por lo tanto sería fácil agarrar agro y que me alcanzaran escuché que un lagarto se quejó como cuando va a atacar un jugador los benditos animales también hay que prestarles atención a ellos porque te pueden avisar como el armas si alguien está pasando junto a ellos y agarró agro que por qué tenía que pasar eso mira cuántas serpientes hay aquí cerca que me las quisiera llevar fue aquí donde me los tope solo que del otro lado mira te muestro yo estaba farmeando este árbol y ellos salieron de ahí a ver si me dejan llevarme esto ahora hay seis jugadores hostiles pero es por el tema del cofre de nuevo hay dos hay un grupo de Tedfor de diez jugadores en el mapa créeme que ahorita tengo los ojos peinando todas las esquinas de la pantalla porque como ya no está el cofre esa parejita de jugadores va a volver a venir para acá puede que esté dramatizando mucho las cosas pero bueno por lo menos me mantiene entretenido listo nos llevamos los árboles que estaban por aquí bueno faltas tú hay un tesoro de madera este trae puro T2 un explorador es lo más probable trae una mula puro recurso T2 hay dos jugadores que andan patrullando la zona puede que él sea el soplón que anda diciéndoles si hay jugadores llamativos en el mapa déjame moverme hacia acá es que estoy pensando en moverme hacia un mapa nevado que está justamente acá al sur dirás ¿por qué te viniste justamente por el camino? es que el de la mula me vio y corrió hacia acá abajo bien puede ser el soplón de los que están aquí en este mapa o puede ser un soplón de los que están en el siguiente mapa y si era un soplón de los del siguiente mapa pensaba que iban a entrar por aquí y quería estar seguro o bien simplemente podía ser un jugador que anda explorando en una mula para conocer la zona roja antes de aventurarse con un set también puede ser posible pero siempre hay que tomar en cuenta el peor de los casos no hay que confiarse de que no, no es nada siempre hay que tener en cuenta el peor de los casos por eso primero quise venir a ver si es que no se metía nadie del otro mapa para acá ya casi se va a acabar nuestra media hora estamos farmeando al lado de un camino eso es un suicidio en serio acaban de abandonar un tesoro de que es cedro poco común 5.1 uy eso me lo farmeo facilísimo pero voy a llegar y ya no va a haber nada estoy seguro hay varios farmers de madera aquí también y eso se lo van a llevar no voy a llegar a llevarme esos troncos de cedro que me beneficiarían mucho para subir despegue estaría increíble podernos llevar eso mira toda esta madera T6 pero no me la puedo por dios me la quiero llevar toda es mucha madera T6 me la quiero llevar toda a ver llego ya se la están secuestrando no llegué una lástima ah mira acabamos de llegar el y yo este también tiene despegue 9.29 9.30 9.31 9.32 avanza como si fueran segundos tan bonita que es la madera es preciosa ahora si me disculpan tengo que farmear toda esa madera T6 que me acabo de saltar el recurso T6 es el más neutro que he encontrado vale vale mucho tienes más espeque tú o yo ah yo tengo más espeque en T6 esa es una competencia de farmers el que tenga más espeque se lo queda y ya después el otro se va a buscar otra zona alejada de ti para que no le quite su farmeo pero esa es una prueba que te haces primero con las otras personas a ver quién tiene más aspecto y no te confíes mucho de eso porque a veces ellos mismos no estoy hablando de ese jugador en específico me refiero en general de cuando a veces ves un farmer que se hizo un tesoro contigo aparenta ser una persona inocente y en cuanto te alejas de ahí se cambia de sed se pone en hostil y va y te persigue para quitarte lo que te acabas de llevar no me lo estoy inventando me pasó ya me pasó eso de que yo me llevé un tesoro completo porque el otro jugador llegó tarde entonces como me lo llevé completo me seguí farmeando los árboles T5 ahí de la zona y de repente ese mismo jugador me salió hostil que venía corriendo a intentar matarme entonces simplemente me monté y me fui me monté y me fui pero dije ah mira se puso en hostil para intentar acabarme y quitarme lo que me llevé del tesoro entonces también no te confíes porque estás en zona roja y porque puedes distinguir fácilmente a un jugador hostil de uno no hostil pueden hacer eso lo hacen y nunca tengas tantísima confianza la confianza mató al gato dirás así no va no importa es lo mismo ya se me acabó el efecto del pastel ya quedan unos breves 20 segundos para que se acabe el efecto del pastel del todo y creo que en esos 20 segundos me puedo llevar a esto ¿no? tú dirás aparentemente traigo un millón en el inventario y tal vez sí lo traiga golpeo lentísimo solo una carga tristemente me gustaría quedarme una hora pero a veces la avaricia termina termina siendo contraproducente como ya tengo un millón en el inventario claro la mitad es más o menos por las herramientas que llevo hay que ir a base dejar las cosas y volver a regresar a mucha gente le podrá pesar esto porque dice ay qué pereza ya tengo las cosas y ahora regresarme otra vez a base no me prefiero quedarme aquí hasta llenarme y todo eso pues sí yo también preferiría quedarme hasta llenarme pero así si te matan vas a perder todo esto que ya llevabas y aparte tu sed mejor que regreses de poquito si se presenta la oportunidad como ahorita que no hay jugadores hostiles pues estaría bien que yo me quedara aquí pero como ahorita el mapa está quemado o sea ya me acabo de dar una vuelta me lo terminé ya nos topamos a otro farmer de madera que también se anda llevando por lo tanto el mapa está quemado ya se me acabó el pastel es un buen momento para regresar ahora sí vamos a darnos una idea de cuánto llevábamos en el inventario simplemente tenemos que dejar toda la madera que recolectamos 712 no está mal cuántos libros llevamos llenamos llenamos 6 de 12 que traíamos un tomo que también nos salió que vale 150 mil bueno es un aproximado se anda vendiendo como por 120 130 depende y pues no llenamos ningún libro ah sí uno de algodón pues ahí viste más o menos le calculo que fue unos 400 mil de ganancia porque estoy seguro de que mi inventario valía unos 400 aproximadamente y pues esto es lo que ahora me tengo que dedicar a hacer incluso me animaría a aventarme a uno de los mapas de nieve ya para farmear puede que no pueda farmear madera pero voy a poderme llevar tanto piedra no piedra no lo tengo maxeado bueno mineral y algodón es lo que me podría llevar de esos mapas de nieve hasta aquí el capítulo de hoy simplemente cosillas que tenía pendientes de hacer por mi cuenta detrás de cámara pero como iba a jugar de todos modos decidí grabándome haciendo un poco de esto y a ver qué te parece nos vemos por otro capítulo de alien espero que te haya gustado y entonces hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!